¿Qué es la potabilización de agua de río? Bueno, acá vamos a aplicar un procedimiento para, sin grados generales, potabilización de agua. Agua de río, no estancada por cuestiones de higiene, la de río sería lo ideal. Y utilizamos este tipo de caña, generalmente de la zona, ya que transportarlo es bastante complicado por el tamaño. En este caso se hicieron orificios, perforaciones en los extremos de cada nudo. Y estamos utilizando dos nudos por una cuestión de capacidad, que puede ser de más y obviamente de menos. Va en relación a la cantidad de agua que querramos potabilizar. Simplemente se llena con agua del río y se pone a hervir. Con fuego. Una vez que sentimos que ha hervido por cuestiones de ruido, de ebullición, se retiran y se dejan enfriar. Esto por cuestiones también de dónde se lo va a ubicar para juntar esta agua. Se pone a hacer más orificios, pero ya no la podríamos utilizar en otra ocasión. O bien hacer unas perforaciones muy pequeñas en la parte de los nudos, para así descargar de un solo lado. Y las perforaciones son por el tema de la presión del agua. Claro, el tema de la perforación no es solo para juntar el agua, obviamente. Es para que se haga, al hacer la emulsión, el hervido, la presión salga como vapor. Si no explota. Bueno, voy a ver.